Más palabras menos, es lo que menos... Estamos con el diputado provincial Fernando Encino de Barro, gracias por venir. Diputado nacional de Rian Pérez, con el diputado nacional Jorge Altamira, y con el diputado... ¿no? ¿Sí? Ah, cierto que no entraste. Dirigente del Partido Obrero Jorge Altamira, nuevamente al borde quedaste, ¿no? En el poste. En el poste. Y con el diputado del PRO Federico Pinedo, gracias por venir Federico. ¿Qué vende todo esto? ¿Qué quiera? De todo, digamos. Y bueno, de las dos cosas que sacudieron al país la última semana. Y bueno, yo creo que son dos fenómenos diferentes. Hay un fenómeno de corrupción y de lavado de dinero, vinculado al señor Lázaro Báez. Y hay un fenómeno de economía negra de la Argentina, que es obviamente impresionante. La información pública que todo el mundo conoce de los propios datos oficiales es que la economía negra en la Argentina es más o menos el 40% de la economía. Obviamente si se dice la economía negra es el 40% de la economía, es que es un montón de plata o en Suiza o en el colchón o en algún lado. Y después hay datos duros también oficiales de la Argentina, por ejemplo, cuántos dólares salieron durante el kirchnerismo por el Banco Central, no ilegalmente. De la Argentina, 190.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, obviamente en algún lado está. Eso es un fenómeno dramático de la Argentina. Si nosotros pudiéramos blanquear la economía argentina, o sea que todo lo que es negro sea blanco, no habría más problema de pobreza. Ahora, Federico, vos planteás el tema de la economía informal, la economía en negro. Esto es la economía en negro. ¿Te parece que es lo mismo, puede quedar la sensación de que es lo mismo el almacenero o el verdulero que no da factura, o incluso el pequeño empresario que no tiene declarado su personal, o los cientos de miles de familias que tienen a su empleada doméstica en negro, que eso es equiparable al afortunado que tiene sin declarar 30 millones de dólares? No, uno tiene más plata y negrea más. Es lo mismo, o sea, moralmente lo mismo. Moralmente lo mismo. Supongo que el tipo que es más rico tendrá una responsabilidad social más grande, pero moralmente lo mismo. Y hay un problema grave de la Argentina que hay que arreglar entre la política argentina. Que no es solamente decir que esos señores son malos, sino cómo hacer para que toda esta cosa negra que tiene la Argentina, que todo el mundo la conoce, que es la factura que no te dan hasta el gran banquero chorro, para que eso pase a lo blanco y empiece a generar rédito social, ¿no? Jorge. Este es un tema escurridizo, me gustaría focalizarlo. Porque entre la plata que se va a esto, vienen los comentarios de cómo la Argentina es un país brillante, que tiene la posibilidad de arreglar las cosas de un día para el otro, simplemente evitando que este se fuge, el otro, y no queda en la nada. Como esta comisión investigadora. Esa que fracaso y esta que formaron ahora. Esta que formaron ahora, o la que quieren formar es para que no ocurra nada. Esto ya lo advirtió Perón. Sin querer demorar un tema, formó una comisión, etc. Yo quiero focalizar en lo siguiente. Si nosotros tomamos la plata que se llevaron de Santa Cruz, por la privatización de YPF, Kirchner, ¿no es cierto? Esto de Hotel Sur, lo de Vudú, lo de Lázaro, la Pérez, de un lado. Y las cuentas estas en el exterior, tenemos a toda la clase dominante de la Argentina que financia los partidos políticos argentinos. Vos lo ves en idea, aquí en baja línea, en idea estaban todos los evasores. Y al mismo tiempo estaban estos evasores que aparecen en estas listas. Y al mismo tiempo tenemos un gobierno como el de Santa Cruz, que se llevó la plata de las privatizaciones y nadie sabe dónde está ese dinero. Parece que lo hubiera transformado en algo familiar. Nunca ha rendido ninguna cuenta. Y está este tipo de investigación. Entonces, la primera reflexión, tenemos a toda la clase dominante de sus partidos, y por lo tanto, estos partidos y esta clase dominante lo van a resolver. Ni el problema de la corrupción, ni el de la fuga de capitales. Primer punto. Segundo punto, Bonadio. Bonadio hace una investigación y el gobierno, en lugar de demostrar que Bonadio se equivoca, que las pruebas no existen y todo lo demás, le dice, ¿y vos qué hiciste? El carpetazo al que hizo alusión Ernesto. Y entonces tenemos una situación clara, el gobierno tiene que responder. Si no puede responder, está en el horno. No es cuestión de que le tire carpetas a Bonadio. Ahora, políticamente, políticamente, este tema de la corrupción, ¿a qué alternativas políticas promueve? Son las alternativas políticas del ajuste. Masa, Scioli, Macri, que dicen el gran ajustazo, levantar el cepo, van a venir los capitales, etc. Que el debate de la corrupción, que es este, es decir, todos tienen la mano metida en la lata, que el debate de la corrupción no nos omita de la discusión política que hay atrás. La consecuencia de este proceso, por quien la manejan, es otro gobierno, u otro gabinete dentro de este gobierno, que lleve adelante una línea de ajuste que fue designada, fue diseñada, en el coloquio de IDEA, como hombre del frente de izquierda, como del partido obrero, sacó conclusiones políticas. Adrián. Sí. Se trata de dos hechos que hacen un daño enorme a la sociedad. La corrupción del sector político y la fuga de capitales y la evasión de los sectores económicos importantes. Es decir, sectores que tendrían que dar un ejemplo a la sociedad, que es la política, digamos, y los sectores económicos más importantes, dan un ejemplo al contrario, que es, vamos por la banquina, y evadimos la ley. Entonces, me parece que los dos hechos son graves. Uno está muy claro, para mí el caso Lázaro Báez es, a la presidenta le es muy difícil explicar el claro enriquecimiento patrimonial que ha tenido en los últimos tiempos, con un agravante, que es, la presidenta decide, o sea, la que se dio en la Argentina en materia de obra pública es un proceso de carterización y sobreprecio. Es decir, pocas obras ganando las, pocas empresas ganando la obra pública y con un precio muy superior a lo largo del mercado. Y la presidenta, a una de esas empresas beneficiarias del proceso de carterización y sobreprecio, que es Lázaro Báez, otras construcciones, etcétera, decide que sea la que, digamos, la empresa que la alquila, o Lázaro Báez que la alquila había habitaciones en su hotel que aparentemente nunca se usaron. Entonces, es un hecho escandaloso y gravísimo de corrupción y de presunto pago de retornos o de lavado. Ese es el tema Báez. El otro tema es un tema importantísimo porque la verdad es que seguimos discutiendo cuánta plata le falta a la Argentina, qué pasa con el impuesto a las ganancias, si los trabajadores no tendrían que actualizar para que no paguen. Y acá lo que pasa es que muchos que tendrían que pagar no pagan. Es decir, el problema en la Argentina es lo que se está mostrando es que el gran tema es que los sectores más poderosos que tendrían que pagar evaden, fuguen, fugan, tienen plata en el exterior sin pagar lo que debieran pagar por bienes personales, ganancias, etc. Entonces, a mí me parece que los dos hechos son muy graves. En los dos hechos uno tiene expectativa de que la justicia en definitiva avance. Hay una cuestión bastante parada que cuando se lo investiga el gobierno y se intenta de alguna forma nosotros como fue el tema Vudú, etc. generar alguna instancia parlamentaria en ese caso para evaluar la responsabilidad política, quitar los fueros o lo que sea, el gobierno ahí dice no hay que dejar a la justicia. Y en este caso que es claramente una competencia de la justicia porque la FIP denuncia ante la justicia y la justicia tiene que llevar adelante la investigación y dice, bueno, no, veamos, busquemos un mecanismo paralelo a la justicia. Entonces, yo no estoy diciendo que no en principio a la Comisión Investigadora, digo, así como lo plantea el gobierno para hacer una respuesta al problema que tiene con las aromales porque digo, la van a probar mañana. O sea, este es un tema que aparece en información y mañana quieren probar una Comisión Investigadora. No es una cuestión que lo pudimos discutir, debatir, ver cuál es el mejor camino, si el mejor camino es apoyar a la justicia, sino que hay una intención de alguna forma de instalar otro tema ante la existencia de un tema fuerte como es el tema de la corrupción del gobierno instalar otro tema. Que me parece que está muy bien que se avance y que se avance como un tema serio y un problema profundo en la Argentina, pero, indudablemente, bueno, no lo está tratando con seriedad, está tratando casi como una respuesta al problema que tiene, digamos, ante la sociedad que es el tema de la corrupción tan visible. Chino. Primero, algo obvio, pero hay que decirlo. La justicia debe actuar sobre todo si se trata de personas que somos parte del gobierno que estamos por algún indicio o por alguna denuncia sospechados de algún tipo de delito. Tienen que actuar hasta las últimas consecuencias. Si bien es obvio, lo quiero señalar. Segundo, me parece que el tema de fondo es lo que señalabas en tu informe y no es un problema nacional. Desde el 73 para 1973 en adelante, el poder real cambió. No lo tiene más ni la política ni otras estructuras de poder. Lo tienen los tenedores de activos financieros y esto hace que la especulación sea mucho más negocio que la producción. Argentina no es la excepción. Esto determina un modelo económico capitalista salvaje, individualista, se salva el que puede, hay que ganar a cualquier costo. Los números que vos dabas con mucha prudencia respecto a la evasión son terribles. Pasa acá en Brasil, en Italia, en Estados Unidos, etc. No es para que nos conformemos, digo para que entendamos la matriz de lo que estamos hablando. Unos grandes temas de debate en muchos congresos de delitos económicos. ¿Cómo hacer para evitar el delito de guante blanco que básicamente tiene que ver con el lavado? Que tiene, y difiero con Pinedo, mucha más responsabilidad el dueño de un banco o de una empresa que el señor de la salada que tiene dos empleados que no le puede pagar su salario en blanco. Me parece que comparar lo mismo es minimizar la responsabilidad de los que están robando el país hace 200 años. Bastaco recordar Lisandro de la Torre, todo lo que hacían los frigoríficos británicos en la década del 30. Y respecto a Bonadio, yo no voy a juzgar ni para atrás ni para adelante. Hay una referencia casi familiar en lo que dijo... Yo digo un dato que es histórico. Y el compañero Pinedo tendrá toda la posibilidad de contestarme cuando yo termine de hablar. Seamos respetuosos. Sin ningún problema. Cuando quieran lo hacemos. Lo que quiero señalar es Bonadio. Una cuestión formal, menor, una infracción formal, menor. Estamos hablando de la no presentación de un balance que en cualquier juez prudente, respetuoso, amigo de la justicia implica un oficio, él allana. Estamos hablando de una clara intencionalidad política. Debilitar, desprestigiar a quien preside los destinos de la nación. Ustedes podrán valorar, desvalorar, criticar, cuestionar, pero es la presidenta y se busca no en soledad, porque Bonadio responde una estructura política. No es casual que días antes o casi en simultáneo el presidente de la asignación de magistrados dijo, cuando este gobierno se vaya hay que dar, lo anoté para no olvidarme, un golpe de cirugía mayor para derogar todas las leyes que este gobierno golpe de cirugía mayor, dijo Ricardo Recondo, el hombre del derecho. El viernes se reunió el foro de la convergencia empresarial. No hay debate entre el mercado y el Estado, dijo Luis Benazza de Techín, el mercado le va a ganar el Estado. Lo que está en juego acá es la renta de este país, que es muy importante y que los grupos económicos se la quieren apropiar. Por eso quieren debilitar a la presidenta como han hecho con Irigoyen, perdón, con Perón, con Frondizi, con Ilia, con Alfonsín, etc. Por lo tanto, lo de Bonadio es de una torpeza en esta actuación que no tiene precedente. Además, convoca como perito imparcial especialista en sociedades comerciales a la abogada que patrocina a la diputada denunciante, con lo cual habla de la flaqueza procesal de su accionar. Y yo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia pongo las manos en el fuego. Estoy absolutamente seguro que son honestos y que esta es una cuestión. Política de poder de puja de rentabilidad que nos quieren distraer con cuestiones menores. La información documentada que hay, no sé ya de los análisis e interpretaciones, la información documentada sobre la relación Lázaro Báez y la presidenta no te despierta ninguna sospecha, ninguna duda. A mí no, y además lo acaba de decir por nombre de la oposición. Aparentemente, supuestamente, mientras estemos en aparentemente, supuestamente, que investigue la justicia. Nadie va a decir que Bonadio es un juez ligado al gobierno. Lo que le pedimos es que actúe en el marco del derecho, no como está actuando ahora, como lo dijo el propio Eduardo Van der Kolk, el colega de ustedes hace dos domingos, el hombre va por todo porque suponía que iban por él. ¿Creen que estos temas que estamos charlando hoy en esta mesa importan a una mayoría? Yo creo que la Argentina tiene un drama que es que se ha ido ensanchando una cultura de la ilegalidad. Lo dijo Carlos Nino cuando recién asumió Alfonsín, ¿no? Y eso cada vez es más grande. Entonces, ahora ya cumplir con la ley es casi optativo para algunos. Y algunos directamente no importa nada la ley se la pasan por encima, ¿no? Lo vemos en el Congreso de la Nación, lo vemos en todos lados, digamos, ¿no? Entonces, la cultura y la ilegalidad hace que no haya vinculación social posible, que no haya códigos de comunicación donde los poderosos hacen lo que quieren porque es la ley de la selva en un punto. Cuando no hay ley, la ley es la ley del más fuerte y la ley de la selva. Y eso destruye el tejido social y la convivencia. Pero la pregunta concreta, ¿creen que esto importa? Bueno, de parte de eso. Depende de cómo lo encaramos. Si encaramos la noticia, la gente se confunde, escucha al Chino Navarro diciendo aparentemente, 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 y entonces... Pero claro, está la privatización del YPF, la plata que se llevaron afuera. Entre varios cálculos, acciones, sindalizaciones, etcétera, algunos llegan a mil millones de dólares. ¿En qué cuentas están? No, yo no soy de ninguna cuenta. ¿Te puedo dar un dato? No, quiero decir, es terminante, sobre obra pública. Pero no me están respondiendo. No, no, no. La pregunta es, ¿ustedes creen, por lo que conocen, son políticos, tienen relación con la población? Por eso, quiero decir, que depende de cómo lo tomemos. Yo creo que sí, en un aspecto, te lo hago fácil. Es evidente que el sentido de tu pregunta es un poco, lo que muchos van a responder, por lo que nosotros también, la gente no entiende bien de qué se trata todo esto. Pero esto es una quiebra del aparato del Estado y del poder político que la gente lo va a sentir, incuestionablemente. Forman una comisión investigadora para tener a quien extorsione a los que están haciendo la investigación si hubo lavado dinero en ese hotel. Esto es una quiebra política y no es una quiebra política del gobierno de turno, es una quiebra política de esta oposición pintada, que no mueve el amperímetro, que no ejerce ninguna influencia política y que va al foro este de IDEA a que las empresas que están en la lista le bajen la línea y firman su acuerdo de que van a fijarle la línea. Entonces, a la gente lo que le va a importar es saber que cuenta con los partidos políticos financiados por los evasores y con un gobierno que se trata de tapar a sí mismo de sus actos de corrupción. ¿Tenían pensás que a la gente le importa? Yo creo que a la gente lo que le importa es que hoy tiene una inflación muy alta pero fundamentalmente que tiene impuestos muy altos, que los sectores productivos tienen impuestos muy altos, que la clase media tiene impuestos muy altos y esto tiene una enorme relación con que lo que tienen que pagar no pagan y con que la guita que se va con la corrupción. O sea, que uno tiene que asociar que efectivamente a la gente le tendrán que inmortar y mucho porque su vida está dependiendo de esto. Su vida está dependiendo de la plata que se va en corrupción y de la plata que se va en evasión. Entonces, como esa plata se va, los giles que pagan sus impuestos, la clase media, los trabajadores que cada vez pagan más impuestos porque todo esto funciona muy mal. Pero dirán, ¿no hay un sistema político? Recién decían lo siguiente, que era la falta, lo dijo Pinedo. Pinedo dijo lo siguiente, la falta de respeto por la ley habilita todo esto. De ninguna manera. ¿Ah, no? No, habilita todo este tipo de corrupción, la falta de respeto por la ley. No, no, no. Es la confianza total en el sistema judicial y político argentino. Los tipos se llevan la guita al exterior porque están convencidos de que no va a pasar nada. Porque están convencidos de que no va a pasar nada. Este es el orden legal, efectivo. Aprobar una constitución de 1994 que autoriza al Poder Ejecutivo a gobernar por decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Jorge, Jorge, en otro país tan capitalista como este, tan poco hiperdesarrollado como es España, a raíz de la misma lista que surgió del mismo origen, el señor Emilio Botín por, ni siquiera por intervención judicial, porque se vio descubierto, fue y tuvo que ponerse. O sea que no es el sistema capitalista inevitablemente que llega a eso. Incuestionablemente porque lo que puso Botín son dos mangos y fíjate las cuentas pero el hombre hizo a través de las operaciones que le fueron cuestionadas ganancias muy superiores. El gobierno de Estados Unidos por operaciones en materia primas, es decir, especulaciones a futuro, al Citibank, al JP Morgan, el HBC también, les acaba de poner una multa ridícula. Los tipos han hecho fortunas con esas especulaciones. Es más, en los costos de sus operaciones ya está descontada la multa que le va a picar la Security Exchange Commission después. No, quiero decir lo siguiente, si no atendemos al tema del sistema político, de quienes representan estos intereses, las afirmaciones de Pérez sobre el tema de que la gente paga impuestos pero este no paga y todo lo demás, queda como una abstracción. El trabajador, el pueblo, no sabe por dónde agarrarla. La forma de agarrarla es que haga un paro general para no pagar ganancias. Pero si nosotros identificamos como los factores políticos va a tener por dónde agarrar la solución del problema. Sí, por supuesto. Al vecino, a la persona común le interesa. Obviamente el bombardeo televisivo no siempre nos alcanza de toda la misma forma. Cuando uno se levanta a las cuatro de la mañana, tiene que tomar el colectivo, ir a trabajar, no tiene el mismo grado de información, lo que no significa que no entienda lo que pasa. Pero lo que yo quiero señalar, que si lo que señalan acá, por izquierda y derecha, respetuosamente, no peyorativamente, integrantes de la oposición y plantean que hay evasión, que hay poderosos que se evaden. Y todos esos están en contra de nuestro gobierno. Quiere decir que nuestro gobierno no beneficia a los intereses de los poderosos. Si todos estos señores que se reúnen en el foro de Convergencia Empresarial, Mañeto, Aranda de Clarín, Martino de Leibis, ¿cómo se dice? Benazza de Techín, etcétera, etcétera. Y ahí están sentados Macri, está sentado Massa diciendo sí, Juan, así, bárbaro. Quiere decir que ellos están dispuestos a acordar con los grupos económicos. A nosotros nos pueden adjudicar muchos errores, seguramente muchos. ¿Qué error? Tienen razón. ¿Cómo se acuerdan que son Cristóbal? Lo concreto que lo que no nos perdonan son los aciertos, los errores. No, hombre. No, yo creo que no. Yo creo que no. No, yo creo que hay una cosa que hay una falacia chino muy clara. Todos estos grupos apoyaron al gobierno. Como esto no va para más, quieren cambiar. También lo creen Odebrecht, Andrada Gutiérrez, Camargo Correa apoyaron a Dilma Rosé. Ahora que fueron agarrados con las manos en la lata quieren hacer un cambio. Es decir, quieren cambiar porque el sistema político que ellos apoyaron durante 10 años está agotado. Entonces cambian. Por eso Massa se va, Alberto Palabra se va, se van todos, se van a pagar. En primer lugar, que cuando uno es un grupo económico, me parece que el tema es los grupos económicos, los sectores económicos que evaden. Es decir, el problema es la evasión, el problema es el delito, porque si no estamos hablando de una... Es todo lo mismo, es los tipos que se fugan de la plata. En segundo lugar, el gobierno ha dado muchas señales en contra de querer hacer cumplir la ley, porque ¿cuántas leyes de blanqueo tuvimos en la Argentina? La señal es siempre la misma, llévesela, que en algún momento no vamos a sacar una ley de blanqueo. Entonces no es que el gobierno trabajó fuertemente contra la evasión, el gobierno siempre dio, debe ser la cuarta ley que propendía al blanqueo, porque en definitiva siempre dejó la ventana para que las notas y con tal cual se aplica, favorece, digamos, al charla. Favorece todo esto. A los cuatro, gracias por venir. La única vez que te votó una ley de lavado fue de un gobierno kirchnerista. A los cuatro, gracias por venir. Vamos a un corte y cuando volvamos con Guillermo Nielsen sobre la economía. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos se puede mudar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de arremotimiento.